Que vamos a hacerlo popular Y todos van a bailar Porque está muy sabrosito Y todos van a apretar Porque está muy suavecito Mira que rico está Que es sabroso pa' bailar Chapea nos manda a ma' llorar Pero mira yo quiero wasabea Hay que mambo tata pa' bailar Con el mambo yo voy a purruñar Oye mira que manera de gozar Pero mira yo quiero wasabea Hay que mambo negra pa' gozar Pero mira yo voy a guarachar Él me ha olvidado Música 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 Música